Iniciamos este martes con la información meteorológica más relevante de la mañana. En la mayor parte de la región Caribe tendremos tiempo seco, salvo en el sur de Bolívar, donde se estiman algunas lluvias. Aunque se espera una mañana nublada en el archipiélago, no se advierten lluvias importantes en las islas. En la región Pacífica se prevén lluvias moderadas y dispersas en el litoral y precipitaciones ligeras en Chocó, occidente de Valle del Cauca, Cauca y el centro y sur de Narín. En el centro del país son posibles algunas precipitaciones de baja intensidad en sectores de occidente y centro de Antioquia, Caldas, Rizaralda, Quindío y Oriente Huila. La Orinoquía empieza la jornada con cielo semi-nublado y tiempo seco. La excepción se espera en el suroccidente de Vichada, donde son posibles las lluvias. La región amazónica promete lluvias significativas en el centro y occidente de Guainía y lluvias de menor intensidad en Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas. Un cielo parcialmente nublado se anticipa en la capital, donde las condiciones secas reinarán durante la mañana. En este apartado les presentamos las alertas más relevantes de la mañana. Alerta roja por los niveles altos con tendencia al descenso registrados en el Bajo San Jorge y en el sistema de ciénagas y caños asociados. Sin embargo, en el sur de Bolívar persiste el ingreso del río Cauca a través del sector Cara de Gato. Alerta roja por probabilidad de incendios en Cesar, La Guajira, Magdalena, Boyacá, Norte de Santander, Meta y Bichada. Máxima alerta por probabilidad de deslizamientos de tierra en el Pacífico, Los Andes y Meta. Alerta naranja por viento y oleaje en el centro y oriente del Mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.